Aquí tenemos este topacio que me ha salido con la cabeza blanca, solo la cabeza, luego lo demás, el cuerpo está bien de topacio, pero la cabeza entera blanca. No sé si alguno ha pasado, si me lo queréis poner en comentarios, no tengo ni idea, porque puede ser que venga mezclado de algún agata blanco, los abuelos o los antecesores, lo demás todo es de topacio, todo, pero la cabeza ha salido en blanco. No sé cuál habrá sido el motivo por la genética, es caprichosa, como dice un amigo mío, la genética es caprichosa. Luego un pájaro normal. Si me deja grabarlo, lo tengo en penumbra para el cambio de pluma, pero mira ahí se ve bien, más o menos. A ver si se echa. ¿Veis? Y los padres son los topacios, ahora os enseño a los padres, a ver si vosotros me podéis dar alguna opinión. Voy a poner aquí ahora. Estos son los padres. Son topacios, el macho intenso y la hembra nevada. Y en la segunda puesta, no sé cómo estará saliendo con el led, pero veis, han salido normales. No sé si me podréis ayudar o decirme qué ha podido pasar. Bueno, pues espero que os esté yendo bien en la cría y voy a enfocar para que lo veáis. ¿Veis? Espero que os esté yendo bien en la cría y a ver si me podéis comentar algo sobre este topacio. Si le ha pasado a alguien alguna vez o algo, veis, es blanco, blanco, como un agata blanco, más blanco todavía. Y luego el cuerpo es de topacio. A ver si ustedes me pueden comentar o algo. La verdad que es el primer año que meto esta pareja y no sabemos por qué ha podido pasar. Yo imagino, me han dicho también que puede ser que los antecesores estén cruzados con agata blanco y por eso haya salido así. A ver si alguno de vosotros ha pasado y a ver si le podemos buscar una solución. Venga, saludos a todos. Este vídeo va a ser cortito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!